de la UPCL MX, hoy en una nueva liga, como es la Liga Profesional de Fútbol, pues a buscar, a refrendar, que bueno, ya empieza en la pretemporada, pero sobre todo que con buenos refuerzos. Así es, creo que hicimos un gran torneo, eso ya quedó. Hoy tenemos que trabajar todavía mucho más fuerte, porque creo yo que los rivales por ahí van a tratar de hacer su mejor partido con nosotros. Y bueno, sí, estamos en una mejor liga, la liga cada vez va avanzando más, eso es muy importante para los jugadores, y tanto como para los dueños de los equipos, y como para el fútbol. Entonces, es una gran oportunidad también como para todos los jóvenes, buscar esa oportunidad, ahora en esta nueva liga, donde van a tener los ojos de la MLS, de la USL, de Estados Unidos, entonces esto va a hacer que haya más competencia, que busquen más oportunidad los jugadores, y así es que muy contento por todo lo que se ha hecho en la liga, y obviamente contento por el gran esfuerzo que Javier, el dueño del equipo de Orizaba, está haciendo. Profe, me da mucho gusto comentar, porque pues yo los viví, yo viví desde el inicio de este proyecto todo lo que se ha dado, y se están consolidando también de la mano de usted muchos chavos, muchos chavos que a lo mejor buscaban esa oportunidad, y hoy usted se las está brindando, y la directiva encabezada por Liceo Javier. Sí, esa es la idea, la idea es tener dos, tres jugadores de experiencia, y que sean los chavos que estén cobijados por ese tipo de jugadores de experiencia, yo creo que el torneo pasado nos dio buen resultado, los jóvenes que tuvieron su oportunidad lo hicieron bastante bien, hoy ya están consolidados, hoy están mucho mejor por toda la confianza que tuvieron en el torneo pasado, y que lo hicieron bastante bien, y hay algo que también me da mucho gusto, que son jóvenes de acá de Orizaba, de los alrededores, que eso todavía me da más gusto, y bueno, ojalá y con lo que te acabo de comentar de lo de la liga, se puedan ellos consolidar en un equipo ya sea de la MLS, o que los volteen a ver también aquí en el fútbol mexicano, no en la MX. Platicábamos con el presidente del equipo, Juan Serna, donde bueno, ya se hace oficial la unión, la alianza que hacen con Niza, que es una liga importante allá en Estados Unidos, y que esto va a permitir que los jugadores de esta misma liga, la liga profesional, puedan ser visoreados por gente de Estados Unidos, y en algún momento, pues puedan llevarlos a las ligas que se encuentran allá. Esto yo siento que el próximo torneo, que ya está pronto a iniciar, Orizaba es el candidato a repetir el campeonato, y por tal motivo, los demás equipos se van a reforzar para ganarle a Orizaba, ¿no? Así es, así es, es lo que te acabo de comentar, yo creo que nosotros hicimos un buen trabajo en la parte de hacer un grupo muy competitivo, y bueno, como técnico, cuando tienes un equipo o un grupo competitivo, creo que se te facilita, y bueno, eso fue muy importante, ¿no? Es cierto que todos los equipos se están armando bastante bien, nosotros vamos el rival, hacer el rival a vencer, pero nosotros que tenemos que hacer, trabajar con humildad, como lo hicimos el torneo pasado, con esa humildad, con esa entrega, con esa mentalidad, y con ese buen fútbol que mostramos en cada partido, así es que esperemos en Dios que este torneo también estemos llegando a las finales, y también buscar el campeonato, que es la idea. Justamente al ser campeones, los jugadores, pues son observados por otros equipos, ¿no? En estos momentos, ¿quiénes continúan en el plantel, o quiénes definitivamente, pues dieron las gracias y se fueron a otros clubes? No, seguimos con el 90% del plantel, están muy motivados los jugadores, están muy metidos con nosotros, tienen ese compromiso con el club, están contentos, saben del nivel futbolístico que este club brindó el torneo pasado, así es que nos quedamos con el 90% de los jugadores, sí salieron tres, cuatro jugadores, pero yo creo que eso fue para darle a los jóvenes más oportunidad para que los jóvenes que tuvieron un poco de participación de partidos en el torneo pasado, hoy los tengan más, así es que como lo que te digo, vamos a estar cobijados de dos, tres jugadores de experiencia y los jóvenes para que se sientan más cómodos. Hablar de la experiencia de Néstor Holguín y Toño Martínez, ¿continuarán en el equipo? Así es, así es, ellos siguen, Omar Tejeda, Mario, Kayser, Chuy, y hoy que tenemos la que se incorpora con nosotros Martina Bundis, que bueno, todos lo conocemos, que es un jugador de mucha calidad. Va a ser una delantera extraordinaria teniendo al Chuy, a Martín, a Kayser, digo, cuidado, para las defensas de los otros equipos, porque ya hemos visto jugar a Martín, y va, digo, usted se está reforzando con todo, ¿verdad? Así es, es lo que te digo, o sea, sí salieron jugadores muy importantes que, que la verdad, ayudaron mucho al equipo a ser campeón y que obviamente estamos muy agradecidos por todo lo que aportaron al club y al equipo, entonces se les dio obviamente esa oportunidad de buscar otros aires, pero bueno, ahora con la llegada de Martín, con, con la gente que, que vimos en las visorías, yo creo que el equipo va a estar todavía un poco más fuerte, entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es, es, es no desmantelar el equipo, es mantener la base, y con dos, tres jugadores de buena calidad, el equipo se reforzará todavía mucho mejor. Ahora, nos han informado que quizás dentro de un mes, arrancando el torneo, se va a jugar un juego de las estrellas, ¿no? Donde muy merecidamente usted va a dirigir al equipo de la zona sur. Así es, creo, me dieron la, este, la noticia la semana pasada, gracias a, a, al presidente, a Cerna, por, por confiar y obviamente a, a, a Javier, este, el dueño del equipo que también confía mucho en mí. Y bueno, buscar de, de hacer un buen partido, de que los chavos, eh, eh, muestren esa calidad, de que esos chavos se han visto por, por la gente que va a estar en visorías para la MLS, o para cualquier equipo de Estados Unidos. Así es que, eh, trataré de, 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 de ser justo, trataré de buscar a los, a los jugadores que realmente se merecen estar en un partido de estrellas y, y, y bueno, eh, que busquen su futuro, ¿no? Porque es una gran oportunidad. Ahora, también tengo entendido dentro de los proyectos grandes, es que en algún momento ustedes vayan a jugar a Estados Unidos o a Canadá, ¿no? Ya va a ser un rosa internacional muy fuerte, que a lo mejor mucha gente no dimensiona este título tan grande que ha tenido el Orizaba FC, que bueno, ya lo decía el presidente municipal, el licenciado Juan Manuel Díez, en una charla que tuvieron hace algunos días, ¿no? Que estaba orgulloso de que ustedes estaban poniendo en alto el nombre de Orizaba, que hoy en día la ciudad se ha transformado y es un punto turístico muy importante a nivel nacional e internacional. Y ahora ustedes, en materia de fútbol, pues llevar el nombre de Orizaba a jugar Estados Unidos o Canadá, digo, es algo de otro mundo, ¿no? Sí, sí, tuvimos una, un gran recibimiento por parte del, del alcalde de, de, de Diez. La verdad, muy agradecido por, por sus palabras, por el apoyo que nos va a dar, este, por el orgullo que siente por el equipo, porque realmente el nombre de Orizaba está en, en, en la punta, está en, está en la vista, está en los oídos de todo, de todo México, así es que ahora imagínate que vamos primeramente Dios a jugar a, a, a lo que es en, en, en Canadá, un, unos partidos y con el nombre de Orizaba, entonces, hay que, hay que tener ese, esa personalidad, hay que tener ese privilegio de, de, de portar la, 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 la playera con el nombre de Orizaba y, bueno, dejarlo en alto el nombre de Orizaba. Eso va a ser extraordinario. Ya por último, profe, ya nos mencionó Martín Abundis, ya está, ya está en la ciudad, ya está haciendo pretemporada, algún otro refuerzo más que esté buscando o prácticamente podemos decir que Orizaba FC está completo para encarar el próximo torneo. Sí, mira, ya Martín, ya está haciendo pretemporada con nosotros, llegó desde el día domingo, así es que ya está, ya está metido al cien por ciento. Estamos esperando las pláticas, cómo terminan con, con Yosimar, que, que tiene por ahí algo, con un equipo de la MX, ojalá, primeramente Dios, por bien de él, que, 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 que salga, porque esa es la idea de, de este club, el que, darle la oportunidad de buscarles que, que, que los jugadores se proyecten en, 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 en primera división, y en, en, en un mejor nivel, entonces, ojalá se haga, estamos en espera, y si, y si primeramente Dios, Yosimar se, se va, entonces, sí buscaríamos, eh, eh, tapar ese hueco con, con un jugador de la misma calidad que Yosimar. Perfecto, profe, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí, en el estudio de TV Deportes, algo más que nos quiera comentar. No, bueno, agradecerle a toda la gente de Orizaba, a todo, toda la ciudad de Orizaba, a ustedes, la prensa, que siempre han estado con nosotros en el, desde que iniciamos este proyecto y que realmente, eh, hicimos un, un, un gran torneo, eh, es muy conocido hoy en día Orizaba por, 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 por la cuna del fútbol, y bueno, darle las gracias también a, a licenciado Díez, al alcalde, que, que la verdad, este, unas palabras que nos dio y, y el gran apoyo, agradecírselo por, por todo lo que, lo que, este, nos, nos, nos dijo y lo que nos, nos va a apoyar, ¿no? Y a ustedes, pues, muchas gracias por todo. Gracias, profe. Escuchamos las palabras de el profesor José Manuel Abundis, director técnico del Orizaba FSC. Hacemos una pausa, seguimos con más aquí en TV Deportes. La Academia de Artes Frida Kahlo se transforma y ahora somos Academia de Artes Yad Arte, creando gente bien. Te invitamos a nuestros cursos en todas las especialidades del arte. Te esperamos de lunes a sábado en Poniente 7, edificio Zoay, tercer piso, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz. Telefono 272-196-74-67 y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yad Arte Orizaba. Te esperamos. Orisaba es una ciudad para caminar. Ponte zapatos cómodos y ejercítate con tranquilidad. Desafíate recorriendo los 5 kilómetros de longitud del paseo del río y que tus testigos sean las especies de la reserva animal. Atrévete a tocar las nubes desde la cima del cerro del borrego. Recorre sus senderos y disfruta de la naturaleza. Vive aventuras extremas en las tirolesas. Refréscate con un chapuzón en la laguna de Ojo de Agua y para los más pequeños su parque acuático. 500 escalones te reta a admirar la cascada del elefante junto al cañón del río blanco desde sus tres miradores. En familia visita uno de los pulmones naturales de la ciudad. La Alameda Francisco Gabilongo Soler Cricri. Instruyete de manera profesional en los complejos deportivos, gimnasios, alberca y canchas del sedeo norte y sur. La constancia, la disciplina y dedicación al deporte se vive entre montañas. Sonríe, estás en Orizaba Espor. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. super tortas orizabeñas. Bien, amigos de TV Deportes, continuamos con más y ahora vamos a hablar de lo que es el físico constructivismo o el fitness, donde bueno, hoy en día las damas están teniendo mucha actividad y mejor en esta región centro de las altas montañas. Por eso me da gusto recibir en el estudio de TV Deportes a Elda Facundo, quien bueno, ella nos habla en la participación que está teniendo en diversas actividades. Elda, gusto saludarte, bienvenida al estudio. Hola, Toño, buenas tardes, muchas gracias. Pues platícanos, estuviste presente en varios eventos, pero el más reciente, el Mister Nogales, donde eres campeona. Sí, el pasado domingo 15 de mayo fue el evento en Nogales, Mister Nogales 2022. Esta es la segunda vez que participo, la verdad es que yo tengo muchos años en el ejercicio, pero nunca me había animado a participar. A partir de este año empezó ahí como que el proceso de mi entrenador me empezó a convencer, anímate, la verdad es que no era lo mío, yo siempre he hecho ejercicio, pero nunca para concursar, pero dije bueno, va, ya no me van a platicar, entonces me animé a intentarlo. Hace un mes también en Nogales participé, ahí quedé en segundo lugar y ahorita se vuelve a presentar este fin de semana y me vuelvo a animar y bueno, ya obtuve un primer lugar. Ahorita hay más competencias en varias partes del estado, pero pues mi idea es a lo mejor ahorita en agosto es aquí Mister Orizaba, me gustaría como que ser profeta en mi tierra y esperarme, no a lo mejor en agosto intentarlo acá, a ver si hay algún buen resultado. Elda, pláticanos un poco, es difícil entrar en esto del fitness porque se tiene que preparar uno muy bien, el cuerpo lo tiene uno que preparar muy bien para este tipo de competencias. Yo a veces he tenido la oportunidad de estar algunos y yo los veo cuando bajan de la tarima, los veo que sí la presión es fuerte, que la deshidratación que sufren es severa y algunos sí los he visto que llegan y ya termina la competencia y se tiran al piso, pero pláticanos un poco cómo es este proceso que vives. Sí, así es, mira, yo en lo personal, lo que yo te puedo hablar de mi experiencia, yo tengo alrededor que 18 años haciendo ejercicio, nunca había llevado una dieta, la verdad es que soy privilegiada porque mi físico es delgado, entonces muy rápidamente tiendo a marcarme, pero nada que ver con una preparación para una competencia, entonces a mí por ejemplo el entrenador me decía, mira, vamos a empezar seis semanas antes, vamos a empezar con una dieta. A mí se me hacía una cosa muy fácil porque yo decía, bueno, pues yo siempre he sido medida en mis porciones, pero nunca como tal una dieta tan estricta, entonces me manda mi dieta y me dice, bueno, vamos a empezar. ¿En qué consiste mi dieta? Me quita lácteos, me quita embutidos, nada de leche, nada de azúcar, nada de sal, entonces empecé bien, pero el paso de los días obviamente el cuerpo lo empieza a resentir, el azúcar te da energía, entonces me empieza como que a bajar la presión, de repente empiezo a sudar frío, empiezo a sentir como desguanso, entonces empiezas a sentir los estragos de la dieta, ¿no? Pues poco a poco te empiezas a acostumbrar, el cuerpo lo tiene que resentir, los entrenamientos aumentan, tienes que hacer cardio media hora después de entrenar, antes de entrenar en ayunas, entonces sí el entrenamiento es muy muy estricto, la dieta también, pero pues bueno, cuando estás consciente de lo que estás haciendo yo creo que eso es lo que te anima y te motiva, en mi caso pues soy madre de familia, entonces a mí como que siempre mi referente era que mis hijos puedan ver lo que se puede hacer, entonces cada que yo sentía que me bajaban las pilas decía no tengo que hacerlo porque hay alguien que me está viendo y quiero que vean que se puede lograr lo que uno se propone, entonces cada que yo sentía así como que el bajón, trataba de hacer algo, de que se me pasara y otra vuelta volver a retomar, ¿no? Sí es muchísima la presión, la verdad es que el ver la tarima sí impone, el hecho de tener que salir en poca ropa, eso también es algo que como mujer sí te afecta, porque bueno en mi caso dices, híjoles, como que te estén viendo y en poca ropa y eso pues sí es algo que tienes que trabajar psicológicamente, a mí me costó en lo particular y también algo muy importante son las poses, no es nada más que tengas un cuerpo trabajado, no es nada más que hayas llevado una dieta, sino que los jueces te evalúan mucho como poses, tienes que aprender a que se vean tus músculos, entonces es algo que a mí en lo particular me costó demasiado trabajo, de hecho la primera competencia creo que eso fue lo que más me faltó, me faltó trabajar, porque la chica que me ganó más experiencia obviamente trabajaba mejor sus poses y pues tenía que verse en el resultado, no, entonces eso es algo bien bien importante para esta competencia, traté de prepararme más, dije bueno me debe servir de experiencia y creo que ya lo hice muchísimo mejor, pero si son muchas cosas, si es dieta, si es ejercicio, si es prepararte psicológicamente, saber que los jueces te van a ver, saber que te va a ver gente que te va a ver que estás expuesta de cierta manera, pero al final pues los resultados siempre valen la pena. Cuando nos comentas que tú ya tienes bastantes años en el ejercicio, siempre a lo mejor un ejercicio quiero entender moderado, cuando tú te mentalizas a ya ser una atleta en el fitness, porque pues veo tu cuerpo y al final de cuentas esto no es de un mes, sino ya es de un proceso que debes de seguir. Así es, mira de hecho es algo que el entrenador, que el chico que me está apoyando me decía, por ejemplo el día de la competencia lo platicábamos, porque me decía, mira estas otras chicas que se presentaron me decía, a lo mejor tienen preparación de tres meses, seis meses y me decía, tú traes una musculatura de calidad de años, o sea lo tuyo no es improvisado y pues es algo que te reconforta la verdad, yo cuando me inicié en esto nunca pensé llegar a este punto, ni mucho menos recibir esos comentarios, afortunadamente también recibí buenos comentarios de los jueces, cuando tú vas a participar en una competencia de este tipo existen categorías, existen las novatas, existen las clasificadas y existen otro más arriba que le llaman wellness, entonces dependiendo como el juez te ve, él te dice, sabes qué, vas a esta, vas a otra. Yo por mi inexperiencia tendría que subir a una categoría principiante, pero cuando los jueces me ven me dicen, tú no eres principiante, o sea tú no puedes subir a principiante porque traes una calidad de músculo más arriba, entonces es algo que también te reconforta, a mí me da, pues obviamente estoy en esto y pues recibir buenos comentarios es algo que agradeces, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es ya mucho tiempo, te repito, cuando yo inicié en esto no lo hice pensando en dedicarme o a participar en esto, pero bueno, ya estoy adentro y que recibas buenos comentarios pues se agradece muchísimo. Ahora, Elda, después de estos buenos resultados, ¿planeas continuar ya y entregarte de lleno al fitness? Ahorita, como te repetí hace un momento, me gustaría participar aquí en Orizaba, yo creo que, digo, pues es tu tierra y quisieras, me gustaría mucho aquí lograr algún lugar. Ahorita por el momento, meterte en esto implica también gasto económico, la verdad es que dedicarte a esto no obtienes ninguna remuneración, es más tu gusto personal. Estoy pensándole un poquito porque me implica viajar, ¿no? Trabajo, tengo familia, entonces, pero pues bueno, si se van presentando las oportunidades, ya ahorita estoy encaminada con la dieta, con la rutina, entonces sí me gustaría seguirle. No tengo planes ahorita de nada en particular, ahorita creo que el objetivo sería, sí me gustaría participar aquí en Orizaba, que es en agosto, entonces tratar de mantenerme ahorita estos meses para poder participar en agosto. Pues, ¿a qué mensaje tú le puedes dar, sobre todo a las damas, a las pequeñas, que a lo mejor en algún momento ya están pensando a dedicarse al fitness, y que bueno, hoy, a lo mejor tú puedes ser un ejemplo para ellas. Claro, este, mira, creo que yo soy el ejemplo de que se puede, ¿no? Yo soy ama de casa, trabajo, tengo hijos, soy esposa, entonces, creo que soy la muestra de que cuando quieres puedes, ¿no? Claro. Este, es darte tiempo, yo creo que todos en algún momento pueden decir, es que no tengo tiempo, ¿no? Pero mira, si tú dedicas una hora que a lo mejor te la, esa hora te la ocupas en el Facebook y en lugar del Facebook te vas una hora a hacer cardio, pues yo creo que tu cuerpo lo va a agradecer, ¿no? Y hasta te sientes bien, está comprobado que el hecho de hacer ejercicio hace que te sientas bien, que te sientas feliz porque generas hormonas de la felicidad. Entonces, yo sí recomiendo ampliamente, no hay pretextos. El otra vez leí algo que decía, ¿no? Hacer algo a no hacer nada, entonces, pues mejor mínimo que sea, pero que hagas algo. Puedes salir a caminar, puedes salir a trotar un ratito, no necesariamente que te metas a un gimnasio, ¿no? Muchos dicen, es que yo no puedo, no tengo tiempo. No, salte a dar la vuelta aunque sea a la cuadra de tu casa, trótale en tu sala, ¿no? A lo mejor, pero sí es importante hacer algo. Y ahorita la apertura que estamos teniendo las mujeres en todas las disciplinas es fundamental, ¿no? Y es básico. Y estamos demostrando, ¿no? Que se puede, ¿no? Principalmente estas competencias que a lo mejor antes solamente eran de hombres, porque era la mayoría que veíamos hombres, ahorita se está dando mucha apertura a la mujer. Y a mí me da mucho gusto, de verdad, ahorita quedando en esto, ver muchas chicas bien comprometidas, igual amas de casa, trabajadoras, madres de familia, pero que están tratando de hacer algo, ¿no? Entonces, pues yo sí invito a que participen, a que, igual y no como tal en una competencia, ¿no? Pero mínimo iniciar en alguna actividad física, por salud, por sentirte bien contigo misma, ¿no? Así es. Fíjate que yo recuerdo en una competencia de Mr. Orizaba, una chica que trabajó su cuerpo, pero en entrevista decía, mira, yo me metí a esto por salud, yo soy madre de familia, dice, y aquí tengo las marcas. Así es. Sí, dice, de cuando era yo gordita, cuando me hicieron la cesárea, aquí están, dice, y me da mucho gusto tenerlas, pero hoy mi método de vida es diferente, ¿no? Entonces, sí se puede. Así es, definitivamente. Fíjate que yo ahorita que ando en esto he encontrado chicas, señoras, que igual me dicen, oye, ¿cómo le haces, no? Pues nada más simplemente las ganas de querer hacer algo, ¿no? Eso es importante. Y participar, ¿no? Como tú bien dices, somos madres de familia, pero pues bueno, tratamos de involucrarnos y de hacer algo por nosotras mismas. Yo especialmente te puedo decir, cuando yo inicié a hacer ejercicio, no fue por vanidad, simplemente porque vengo de familia que padece diabetes, y yo dije, tengo que cuidarme para evitar o tratar de prolongar lo más que se pueda la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso me inicié en esto, no por vanidad, no por otra cosa, sino por salud. Perfecto. EGLA, 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 perdón, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. ¿Algo más que quieras comentarnos? Pues nada, este, que estén al pendiente de las siguientes competencias que va a haber, hay muchas en el Estado, y que pues se animen a participar en hacer alguna actividad física, hombres, mujeres, niños, lo importante es que hagamos algo. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, amigos, yo les invito para que continúen con nosotros. Esto es TVO Deportes. La Academia de Artes Frida Kahlo se transforma, y ahora somos Academia de Artes Yad Arte, creando gente bien. Te invitamos a nuestros cursos en todas las especialidades del arte. Te esperamos de lunes a sábado en Poniente 7, Edificios Soa y Tercer Piso, Colonia Centro, Orizaba Veracruz, teléfono 272-196-7467, y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yad Arte Orizaba. Te esperamos. Orizaba Veracruz, teléfono 272-196-7467, y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yad Arte, y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yad Arte. El arte de artes y traducción en Facebook como Academia de Artes Yad Arte, y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yad Arte, Orizaba es una ciudad para caminar. Ponte zapatos cómodos y ejercítate con tranquilidad. Desafíate recorriendo los 5 kilómetros de longitud del paseo del río y que tus testigos sean las especies de la reserva animal. Atrévete a tocar las nubes desde la cima del Cerro del Borrego. Recorre sus senderos y disfruta de la naturaleza. Vive aventuras extremas en las tirolesas. Refréscate con un chapuzón en la Laguna de Ojo de Agua y para los más pequeños, su parque acuático. 500 escalones, te reta a admirar la cascada del elefante junto al cañón del río Blanco desde sus 3 miradores. En familia, visita uno de los pulmones naturales de la ciudad, la Alameda Francisco Gabilotto Soler Cricri. Instruyete de manera profesional en los complejos deportivos, gimnasios, alberca y canchas del CEDEO Norte y Sur. La constancia, la disciplina y dedicación al deporte se vive entre montañas. ¡Sonríe! ¡Estás en Orizaba Sport! ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. ¡Super Tortas Orizabeñas! Amigos de TV Deportes, continuamos con más. Seguimos hablando del Orizaba FC y ahora me da mucho gusto recibir en el estudio de TV Deportes al licenciado Javier Ramírez Jiménez, quien es el presidente y propietario del Orizaba FC. Licenciado, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola Toño, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, muy contento y gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Oiga, pues platicar, digo, vivimos grandes emociones en esta temporada del campeonato y creo que Orizaba está en estos momentos, en las nubes, por el gran nivel de fútbol que se mostró en el torneo pasado. Sí, la verdad Toño, para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante. Desde el torneo anterior vimos que el equipo tenía posibilidades. Cuando terminó el torneo anterior, bueno, se revisaron las cosas y así que nos preparamos bien para el torneo que acaba de terminar. Y nosotros visualizando qué era lo que queríamos, establecimos las metas, dijimos, bueno, tenemos que clasificar. Segundo, queremos estar liderando la tabla. Y tercero, pues de ser posible, llegar a campeonar. Entonces, pues con ese objetivo se estructuró el equipo, el profe Abundis con los técnicos empezaron a desarrollar la estrategia. Y bueno, fue subiendo cada partido, una experiencia nueva, viajar o recibir de local a los equipos. Pero bueno, el ver que fuimos sumando los puntos, los goles, en fin, todo fue siendo una experiencia muy padre. Entonces, llegamos a la final con una expectativa muy alta, la de ser campeones, pero siempre conservamos con mesura. Creo que fuimos conservadores en la expectativa, siempre fuimos un paso a la vez, un objetivo a la vez. Y bueno, pues llegar a esa final dramática, por decirlo así. Sí, muy dramática. Con todas las emociones que tuvo la final allá en el puerto de Veracruz. Pero fue algo muy padre. Y digo drama no en el sentido negativo, sino en el sentido de lo emocionante que es el fútbol. Toda la expectativa, la afición que se fue conectando con nosotros, las redes sociales, en fin. Y pues no se diga la gran final allá en Zacatecas, en Miguel Ausa Zacatecas. También toda una travesía al viaje, la estancia y bueno, ¿qué te puede decir el partido? Entonces, y redondear con ese marcador. O sea, creo que desarrollamos un buen nivel de fútbol y todavía saboreamos esas mieles. De haber hecho un trabajo muy bien, los muchachos. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Cerramos muy bien todo ese torneo. Como bien lo dice usted, cuando el torneo antepasado se pierde en esa final contra, o semifinal contra Toros. En ese clásico, en ese agarrón que ya se hacía entre Orizaba y Toros Veracruz. Y que ahora en el torneo pasado se muestran ustedes muy seguros en la cancha, sobre todo invictos como local. Y que después van al puerto de Veracruz y golean al equipo de Toros. Que realmente, como yo platicaba en la celebración con los jugadores, nadie pensaba golearlos definitivamente. Por el respeto que le tenían a Toros, ¿no? Así es, así es. El equipo de Toros, pues un gran rival, ¿no? Como los que enfrentamos en la fase final. Pero ese resultado, obviamente nosotros tampoco lo teníamos previsto. Solamente íbamos por trabajar bien, hacer buen desempeño los muchachos. Y bueno, al final de cuentas se dieron las cosas y sobre todo los goles. Los goles maravillosos. La tajada del penalti de nuestro portero. O sea, fue lo que siento yo, el punto de irse al campeonato de zona, ¿no? Sí, sí, sí. De tener ese penalti de filigrana fue algo extraordinario, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue increíble. Y los goles con los pases, goles muy bien hechos. O sea, ¿qué te puedo decir? Todavía veo los goles y créeme lo que... Se emociona, ¿no? Sí, lo veo en la casa y en tu casa. Gracias. Pongo los todavía y veo y disfruto y digo, qué buen fútbol, qué buenos goles. O sea, ¿qué te puedo decir? Increíble. Porque recuerdo uno de los goles, no me acuerdo en qué, que cuando por la lateral, aquí en el CDO, hace un recorte. Creo que fue contra Miguel Lausa, me parece, que hizo un recorte. Néstor Holguín, la centra y llega Juan Carlos Kaiser y le pega. Y le pega el extraordinario segundo poste. Qué golazos, de verdad. No, no. ¿Qué te puedo decir? Felices. Y ahora hay que resaltar algo, hay que mencionarlo y puntualizarlo. O sea, ganan la final de zona y la final nacional por goleada. Sí. O sea, esto habla del trabajo muy bien en líneas, pero sobre todo los chavos mentalizados a que van por todo, ¿no? Así es. Y cuando un equipo se muestra goleador, eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, Toño. Y bueno, hoy precisamente hemos tenido una reunión. Hemos ya hablado con la base del equipo. Primero, quisimos mantener la continuidad. De hecho, del torneo anterior a este, estamos un 90 por ciento la base. Hemos decidido darle la continuidad al equipo y precisamente en ese tenor. Sabemos que ahora no es solamente llegar, sino mantenerse. Entonces, sabemos el desafío, sabemos, estamos calculando lo que viene ese torneo. No, esperamos un torneo difícil. Obviamente la competencia sube de nivel, pero nosotros estamos preparados, mentalizados, porque ahora estamos compitiendo con nuestros propios resultados, nuestras propias estadísticas. Y bueno, vamos a buscar un equipo que siga jugando igual en ese sentido, aún con todo y que estamos conscientes de los desafíos, ¿no? Que hay que decir algo. El rival a vencer en la Liga Profesional de Fútbol es Orizaba FC. Y todos los equipos se están reforzando para ganarle a Orizaba, ¿no? Pero Orizaba, como bien lo dice usted, se está reforzando para seguir y buscar el bicampeonato, ¿no? La llegada de Martín Abundis va a ser también muy importante al ataque y tener a hombres como Chuy, tener a hombres como Kaiser, tener a hombres como Néstor Holguín, como Toño Martínez. Bueno, hacen que el equipo continúe creciendo, ¿no? Así es, así es. Y en la parte de la línea defensiva, igual mantenemos la línea defensiva con talento joven. En las visorías que hubo, encontramos jovencitos orizabeños, 18, 20 años, que traen un nivel bueno de fútbol, que los profes los vieron y dijeron, estos chicos solo con tantito ya van a estar de primer nivel. Entonces, el equipo se refuerza muy bien, seguimos combinando juventud con experiencia y mentalizados, ¿no? Sobre todo me encanta la humildad de los jugadores, la sencillez, la disponibilidad y que se ha formado un equipo. Al interior del vestidor hay muy buen equipo, o sea, son amigos, compañeros, tienen un líder y la relación con la directiva está en su mejor momento. O sea, nosotros siempre nos hemos mostrado de puertas abiertas, de diálogo con los jugadores y nos sentimos un solo equipo, directiva y plantel de jugadores. Y bueno, hoy hablamos de la liga en la que estamos, las expectativas que tenemos con la LPF, hacia dónde vamos, esta afiliación con Niza, la expectativa que abre para el equipo. Y pues estamos soñando despierto. O sea, no es solo un torneo, estamos soñando con los muchachos, soñando con el equipo y vemos una expectativa increíble. ¿Y qué te puedo decir de la reunión con el alcalde, don Juan Manuel Díez? El licenciado, le agradecemos muchísimo todo su apoyo, todo lo que a través de Comude nos ha brindado el ayuntamiento de Orizaba. Y ahora con el respaldo fuerte que nos ha dado, o sea, nos sentimos contentos y felices. No, y además resaltar este orgullo que le dio al alcalde de saber que el equipo es campeón nacional y que dice, esta copa que tienen ustedes, me gustaría que estuviera también por unos días en un recinto importante para la ciudad en materia deportiva, como es el Museo del Fútbol, para que la gente, los turistas que vengan, cuando vayan al Palacio de Hierro y entren al Museo del Fútbol, vean esta copa que ganó el Orizaba FC. Sí, así es. ¿Qué te puedo decir? Esa es la oportunidad que nos brindó el ayuntamiento, bueno, obviamente la agenda del alcalde, que pudimos estar ahí con él y escuchar esas palabras de parte de él, el orgullo que siente por el desempeño del equipo, creo que esa palabra dice mucho. La manera como lo expresa el señor alcalde a nosotros nos hizo sentir bien, es como uno tiene que rendir cuentas, al final de cuentas a alguien, a tu jefe, a tu jerarquía, en fin, eso es una cultura muy bonita dentro del equipo. Y para nosotros mostrarle al señor alcalde que pusimos en alto el nombre de Orizaba, en todos los lugares a los que fuimos, que Orizaba es el líder nacional, que es el campeón nacional, o sea, y al final de cuentas, donde quiera que íbamos la gente se preguntaba por Orizaba y que vino gente de otros estados, de Hidalgo, de Puebla, de México, de Zacatecas, que vinieron de Chiapas, vinieron a Orizaba, al final de cuentas somos una especie de embajadores turísticos de la ciudad y nos encanta eso, nos encanta aportar nuestro valor para la ciudad, para la sociedad y al final de cuentas saber que estamos creando un impacto positivo en toda la sociedad. No tengo la menor duda que la afición está volcada a ustedes y que en el próximo torneo, que estará ya a punto de iniciar, pues también estarán abarrotando las gradas del CEDEO Sur. Sí, 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 estamos nosotros dispuestos a trabajar, Toño, estamos dispuestos a lograr nuestros objetivos, un paso a la vez y agradecerle a nuestra afición, de verdad, porque está ahí con nosotros, las redes sociales están creciendo, el contacto que tienen con nosotros es increíble y a todos nuestros patrocinadores, de verdad, también les agradecemos, porque es algo fabuloso, el alcance que estamos teniendo, el detalle que nos pedían los jerseys de Estados Unidos y pues no estábamos preparados para ello, saber cómo enviar jerseys a varios estados de la República, se nos agotaron los jerseys, no pudimos cubrir toda la demanda, o sea, en fin, quedó un buen sabor de boca, la gente queriendo la playera y la que viene va a estar muy bien, porque la que viene, Toño, solo te comento, el nuevo jersey va a traer ya la estrella del campeonato, porque esta es la esencia del equipo, los laureles del triunfo y ya estamos preparando los diseños, de verdad que va a ser fabuloso. Va a ser espectacular. Van a ser partidos de fiesta en el CEDEO Sur, nuestra casa, o sea, va a ser todavía más espectacular. Perfecto, pues ahí está y sobre todo que vienen dos cosas importantes que a lo mejor no lo quiere decir, pero una, Orizaba va a ser la base del equipo del Juego de las Estrellas de la Liga Profesional y además se está cocinando que Orizaba vaya a Canadá a un torneo internacional en esta vinculación que hay ya de la Liga Profesional con Niza y también vayan a Estados Unidos, que también es algo que hay que resaltar. Así es y algo muy padre sobre eso, Toño, que nos ha comentado, nos ha hecho la referencia ya el presidente de la Liga, el señor Juan Serna, que nuestro directivo, el señor Abundis, el profe Abundis con su equipo van a dirigir a la División Sur en este Juego de las Estrellas, entonces eso nos abre otra medalla más para el equipo, de verdad, estamos muy contentos y reiterar nuestro agradecimiento al alcalde, al licenciado don Juan Manuel Díez, a todo su equipo, a través de Comude, que nos han apoyado, a los patrocinadores, a nuestra hermosa afición, que compra los boletos, que consume dentro del estadio, que da los likes ahí en las redes sociales, que hace sus comentarios, agradecerles porque todos, todos, todos están haciendo que el Orizaba FC sea un equipo increíble. Y además, por último, agradecerle la confianza que tuvo en el equipo de TV Deportes por llevar las emociones del Orizaba FC. Es que son un gran equipo, de verdad, y pues agradecerles eso, entonces pues estamos muy contentos, entonces ya esperamos el torneo, estamos iniciando ya pretemporada, ya los calendarios están ahí en la mesa, y bueno, vamos a, durante las próximas semanas, anunciaremos la nueva piel que vamos a tener, el nuevo jersey, el lanzamiento del equipo, la presentación del equipo y el calendario oficial, entonces pues ya preparando todo para iniciar el gran torneo, Toño. Perfecto, licenciado, le agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti y a tu equipo, muchas gracias. Señores, seguimos con más. La Academia de Artes Frida Kahlo se transforma y ahora somos Academia de Artes Yadarte, creando gente bien. Te invitamos a nuestros cursos en todas las especialidades del arte. Te esperamos de lunes a sábado en Poniente 7, Edificio Zoay, Tercer Piso, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz. Telefono 272-196-74-67 y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. Te esperamos. Orizaba es una ciudad para caminar. Ponte zapatos cómodos y ejercítate con tranquilidad. Desafíate recorriendo los 5 kilómetros de longitud del paseo del río y que tus testigos sean las especies de la reserva animal. Atrévete a tocar las nubes desde la cima del Cerro del Borrego. Recorre sus senderos y disfruta de la naturaleza. Vive aventuras extremas en las tirolesas. Refréscate con un chapuzón en la laguna de Ojo de Agua y para los más pequeños, su parque acuático. 500 escalones, te reta a admirar la cascada del elefante junto al cañón del río Blanco desde sus tres miradores. En familia, visita uno de los pulmones naturales de la ciudad, la Alameda Francisco Gabilondo Soler Cricri. Instruyete de manera profesional en los complejos deportivos, gimnasios, alberca y canchas del sedeo norte y sur. La constancia, la disciplina y dedicación al deporte se vive entre montañas. ¡Sonríe! ¡Estás en Orizaba Sport! ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? ¡Disfruta de las tortas más exquisitas de la región! ¡Super Tortas Orizabeñas! ¡Seguimos con más amigos de TVO Deportes! Y bueno, déjeme decirle que se estará activando la lucha libre profesional de la región centro del estado de Veracruz. Hay un proyecto importante el cual estará teniendo actividad el próximo domingo 29 de mayo. Por tal motivo, le invitamos a todos ustedes para que estén pendientes de todas nuestras transmisiones y también acerca de la actividad de la lucha libre. Y justamente me da gusto recibir en el estudio de TVO Deportes a nuestro buen amigo Arsenal, quien él nos viene a platicar de este nuevo proyecto en la lucha libre de la región de Orizaba. Arsenal, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, hermano. Toño, muchas gracias por la invitación. Como siempre, súper agradecidos con las atenciones que nos brindas. Pues platícanos, Chayote Wresley. Híjole, un sueño hecho realidad, amigo, después de una plática entre amigos, entre compañeros, familia, pues se da esta oportunidad, ¿no? Un nuevo proyecto de lucha libre en Orizaba con una innovación súper increíble que va a dar mucho de qué hablar, demasiado. Que justamente ustedes están iniciando actividad el próximo domingo 29 de mayo con una gran función de lucha libre. Así es, este 29 de mayo nuestro primer evento, evento Marcapasos Aéreo, así es como se está denominado, Chayote Wresley, y yo creo que va a ser de lo mejor espectacular de lo que es aquí en Orizaba este nuevo proyecto de lucha libre. Además que usted de la finalidad que tiene este proyecto es justamente activarse, ¿no? Después de una pandemia donde ustedes no tuvieron mucha actividad, ahora pues hemos visto que en la ciudad de Orizaba llegan las grandes empresas. Pero también los luchadores de esta región también son pieza fundamental en la actividad deportiva y que bueno, pues ahora ustedes tendrán una función próximo domingo en el Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora. Así es, yo creo que los compañeros amigos locales de muchísimo talento, ¿no? Entonces, esta es una de las principales razones también por la cual brindarles la oportunidad, darnos a conocer. Ya lo mencionabas, yo creo que vienen empresas o vienen promotoras a hacer luchas nacionales o de compañeros de televisión, más sin encambio el talento orizabeño está aquí. Y las puertas de Chavio Terruelis me están abiertas para todo compañero dentro del municipio de Orizaba y aledaños que vengan a participar. Esta función que bueno, que hay que mencionar, le invitamos a usted para que asista el próximo domingo 29 de mayo a las 5 de la tarde en el Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora. Tendrá un costo de 5 pesos la entrada. O sea, ¿esto qué significa? Que están buscando reactivar la lucha libre, que todos se están uniendo para que haya función. Y además, va a ser un momento agradable, un domingo familiar, que es lo más importante, con cuatro luchas. Así es, cuatro luchas súper espectaculares que en totalidad, vuelvo a reiterar, el talento orizabeño es el que va a estar presente en esta función. Y sobre todo, con la lucha especial, la lucha principal, que es el marcapasos aéreo, compañeros que van a dejar todo dentro del ring para que se vaya contenta la familia. Oye, estoy viendo aquí que tenemos el cartel, en esta lucha estelar, Billy Tronic Jr., Genesis Star, Aaron, Mr. Ego, Psychotic Boy, Billy Baker y El Ausente. Así es, amigo. Va a ser de lujo, ¿eh? Súper talento orizabeño, que déjame decirte, por ahí tenemos un promo en la página oficial de Chayote, con los mejores movimientos de ellos, y créeme que va a ser súper espectacular esa lucha. Además, que he visto que están publicando prácticamente el historial de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para que ustedes los vayan conociendo. Y de verdad que les invitamos, aquí también tenemos los boletos, donde bueno, pues cinco pesos, es algo de verdad muy accesible, que le invitamos para que puedan ir con toda la familia. Y aquí está el cartel, como le estábamos mencionando, donde están todas las estrellas y donde las luchas, las cuatro luchas que tendrán verificativo. Y como le decíamos, cinco pesos, ojalá y usted pueda apoyar a estos chavos que de verdad están haciendo todo un gran esfuerzo por presentar lucha libre de calidad con talento de esta región, que a veces, pues muchos decimos, bueno, ¿por qué no apoyamos al talento de Orizaba? Este es el momento para que vaya la familia y para que disfrute, ¿no? Así es, amigo. Principalmente, invitar a toda la gente a la afición de la lucha libre orizabeña y los alrededores. El primer evento de Chayote Wrestling va a ser fenomenal. Perfecto. Y bueno, también hay que resaltar de los nuevos talentos, ¿no? Que invitamos a que pase con nosotros Lady Elastic, que también hay que mencionar que, bueno, pues ella está teniendo oportunidad ya en el encordado y que, bueno, pues también se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lady? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Toño? Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí. La verdad, muy contenta. Sí, me siento bastante alegre porque el proyecto se echó a andar. Ya estamos a días, los esperamos. De verdad, imagínate, tanto tiempo inactivos y ahorita otra vez a darle con todo. Y además de que ustedes van a estar en la misma lucha, ¿no? Así es, vamos de pareja. A ver qué onda, qué tal nos va con los rebeldes, vamos contra ellos. Y este, un poco nerviosa, la verdad, imagínate cuánto tiempo sin luchar. Sin tener actividad. Exactamente. Vengo saliendo de una pequeña lesión por los entrenamientos, pero pues andamos con todo lo que me apasiona, lo que me gusta y pues a ver qué sucede. Perfecto, pues ustedes van a estar en la lucha mixta, que así se le llama. Platícanos un poquito cómo va a ser esta lucha mixta. Híjole, yo preferiría que aquí el compañero les quitar. A ver, Arsena, dinos cómo va a estar esta lucha. Mira, en esta lucha mixta, pues bueno, están incluidos los compañeros femeninos, ¿no? Está también King Love, que va a estar participando con los compañeros que están denominados como los rebeldes. Entonces, pues bueno, va a ser una lucha tanto como de caballeros como damas, ¿no? Entonces, vamos a meternos con todo ese tema y pues ahí va a ser lo que se dé, ¿no? Lo que se tenga que dar. Oye, qué bien. Lady, ¿dónde pueden comprar los boletos para toda la gente que esté interesada? Que recuerda de cinco pesos, de verdad que es algo muy accesible. Está muy ameno. Sí, claro que sí. Bueno, está en las instalaciones de uno de nuestros patrocinadores, que es el Cebollín. La dirección es… Ay, no lo tengo, pero a ver si… Bueno, en la sucursal de Iztac, ¿no? Ahí podría ser. O en la de Ojo de Agua. En la de Ojo de Agua. En la de Ojo de Agua. Exactamente, ahí. Igual en la compra de un kilo de carnitas se les va a estar obsequiando lo que son los boletos. Que está muy accesible, la verdad. En el gimnasio Los Ángeles, que se encuentra en Madero Norte, entre Poniente 24 y 26, ahí lo pueden comprar. En Estética Marlins, que se encuentra en Avenida Circunvalación, en Frentacaja Popular, ahí. ¿Qué otra tenemos? Zona Cell, lo que es enfrente del Parque Castillo. Ah, ok. También están los boletos también ahí a la venta. Y claro, ¿no? También en la taquilla, el día del evento, ¿no? Así es, ese día pueden comprarlo, pueden llegar con su familia y se les va a vender. Igual tenemos a los chicos de Zero Drums Star, es un grupo de rock que la verdad nos está apoyando mucho. De hecho, tocaron apenas aquí en lo de volar, en el evento. Ellos igual están vendiendo, nos apoyaron. Bueno, ¿a quiénes más tenemos? A Pácele Joven, también. Ah, también, también. Sobre lo que es Calle Real, enfrente a casi lo que es el Seguro. También, súper patrocinador oficial de Chayote Wrestling. Pues ahí está, amigos de TV Deportes, para que ustedes estén presentes en este gran evento. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y de verdad, no falten, apoyen a Lucha Libre, de verdad, se va a poner muy buena. Arsenal, gracias por haber estado con nosotros. Amigo, como siempre, muchísimas gracias por el espacio. Y nos vemos el próximo domingo, 29 de mayo, en punto de las 5 de la tarde. Chayote Wrestling, un sueño hecho realidad para nosotros dentro de lo que es la Lucha Libre. Y estén pendientes, amigos de TV Deportes, de nuestras redes sociales oficiales, porque tendremos sorpresas para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa. Continuamos. ¡Suscríbete al canal!